Desde tu muerte, lo único que me alivia es el contacto físico, por más fugaz, casual o leve que sea. He cerrado en todos los libros. No he sabido utilizarlos como consuelos tal vez. Me remiten demasiado a ti, a tu casa forrada de estanterías, a tu meticulosa limpieza anual de la biblioteca, aspirador en mano, a nuestras expediciones a Londres en busca de algún tesoro infantil ilustrado, a nuestras horas sobre la cama del hotel examinándolas, yo más distraída haciendo cosas iba y venía, yo completamente absorta, como una niña pequeña. Se puede saber si a alguien le gustan los libros, los libros por cómo los toca, por cómo los mira, por cómo los abre, por cómo los cierra, decía. Y yo pensaba, lo mismo que con los hombres, que a veces te revertían. Y tú me mirabas. Medio escandalizada, medio divertida, medio gran dama, medio mujer que no perdió nunca, jamás, una única oportunidad para divertirse en la vida. Y te echabas a reír. Nunca fuimos una madre y una hija confidentes, que se lo contaban todo. No fuimos amigos. Nunca compartimos intimidades. Yo creo que porque lo que queríamos era preservar lo mejor de nosotras mismas frente a la otra. Recuerdo tu cara de estupefacción un día que me dijiste, bueno, si no te viene la regla pronto, tendremos que ir al médico. Y yo digo, pero mamá, hace dos años que me viene la regla. Y no te lo he dicho porque no te importa, no es asunto tuyo. Y vamos en coche. Freno de golpe. Me miró unos segundos con la boca abierta. Estupefacta, como decía, estupefacta. Los coches empezaron a pitar, ella siguió la marcha, aceleró y no volvimos a hablar del tema nunca más. Yo no puedo mirar un libro súper sano. Con los hombres, con los hombres no, con los hombres será distinto. Supe, instintivamente, desde muy joven, que esa parte de mi vida debía preservarla de ti. De tu egoísmo, de tu generosidad, de tu lucidez, de tu amor. Así que te eran tú de distancia. Me mirabas. Me mirabas mientras era feliz. Me mirabas caerme y volverme a levantarme. Pero me dejabas, sin grandes espalientos y ni muchas recomendaciones. Yo creo que, porque en el fondo, tú pensabas que el amor de mi vida eras tú. Y que ningún amor huracanado podría poner tú. Dice que, dice que se ama como amamos de pequeño, como nos enseñan a amar de pequeño. Y que los amores posteriores suelen ser una réplica del primer amor. Por eso te debo todos mis amores posteriores. Incluido el amor feroz y salvaje que siento por mi cielo. Yo ya no puedo abrir un libro sin pensar en ti. No puedo abrir un libro sin darme cuenta para que ya nunca más veré esa cara de concentración y de paz mientras leías. Pero hay algo todavía peor. Y es que nunca más volveré a ser mirada por tus ojos. Cuando el mundo se empieza a despoblar, poco a poco, de las personas que nos quieren, nos convertimos, así, poco a poco, al ritmo de las muertes, en desconocido. ¡Suscríbete al canal!